Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba I am music, I am music Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 eres un besito o un naki Una nota como Saki, Saki, grande los motores que hago hasta aquí En la ticota ya ni llegaron los gananaki, no le pare El puri sobresale de tu traje, nos trajo cuanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje, nos trajo cuanticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, 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 rumba Taki, 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 rumba Taki, 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 tinha fino aca ¡Suscríbete!